¿Cuándo me ibas a contar que Malverde se llevó a todos tus hombres? Herminio, estás rompiendo nuestro acuerdo. ¿Ahora cómo le vamos a decir al padre Hilario que queremos que nos case? Si ya le dijimos al obispo, pero después de saber lo que le hizo esa pobre niña. Tú, tranquila, yo me encargo de arreglar eso con el padre. ¡China! ¡Ah! ¡Coronel! ¿Está bien? Sí. Pero qué demonios. ¡Siga la camboa! A ver, ¿qué pasa? Es Lisandro. Se dio con una pista sobre el lugar en donde se encuentra el campamento Malverde. Tiene prácticamente a todos los federales buscándolo. Por fin te encontré en Malverde. ¡Alto, China! ¡Alto! ¡Está rodeada! ¡Deténgase! Avénsele para allá. ¿A quién quiere provocar vestidas sin China? Porque a mí ya me provocaste. ¡Soldados! Bajen las armas. Volténse para allá, que me voy a comer este pollito. Yo primero. Que soy el jefe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No? Bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Ahí está Malverde. Ahí está. Qué extraño que esté solo. ¡Arrodíllense! Háganle caso. Lo siento mucho, amigo. ¡No! ¿Dónde está? ¡Que no escape! Si intentamos llegar hasta el campamento, podría ser peor. A estas alturas deben de estar huyendo o escondiéndose en algún lugar. Sí, tienes razón. Ay, por Dios, es que yo me siento tan mal. Me siento en medio. Estoy entre Lisandro y Nazario. Y temo por los ojos porque... Yo no sé. Secundín. Perdón que interrumpa. ¿Están bien? Sí, todo bien. ¿Qué pasa? Isabel, yo tuve que buscar entre las cosas de mi papá porque no me daban las cuentas, pero ya quedó. Voy a salir. Está en cargo de Cari. ¿A dónde vas? Voy por Nazario, por... por la chinga. No, no, no puedes. El coronel Luna va para el campamento de Jesús y es muy peligroso. Tú sabes dónde queda, ¿no? No, no, no exactamente. Siempre me llevan encapuchado. ¿Y entonces? Ay, con mayor razón. Secundino, ¿cómo vas a ir para allá si no sabes en dónde queda? No vayas. Tengo una idea de cómo puedo hacerle. Isabel, esto es importante. Tengo que hacerlo. Usted nomás desearme suerte y ya. Cuídate. Ay, Dios mío. Que todo salga bien. ¿Tú sabías que Secundino tuvo algo que ver con la güera también? La pobre güera. Una tonta de gran corazón. Necesitada de amor. Yo no tengo nada en contra de la güera. Pero sí me da mucha lástima que esté cayendo en las garras de Vicente. Vamos, te ofrezco un té para que te tranquilices. Gracias, Isaac. Llévale estas a tu patrón. Le encantan. Oiga, pero don Herminio no tiene para pagarle. Sí tuve que vender cosas para que liquidara a la gente. No es para que me las pague. Son de regalo. ¿Y esa razón de qué o qué? Cuando a tu enemigo le va mal hay que ayudarlo. Ajá. Y esta nueva sociedad que tenemos necesita una comunicación muy discreta. A ti y a mí no nos pueden ver juntos sin que te dé un nombramiento legal. Sí me explico. Sí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí, estoy seguro de que sí. Ajá. Entonces llévaselas de regalo. Dile que son por nuestra sociedad, por nuestros negocios. Porque me ayudó a ser autoridad civil de San Blas de Vaca. Despreocúpese, don Vicente. Así como me las entrega, así se las voy a dar a don Herminio. Oiga, ¿es del bueno, Eva? Muy bueno. ¡Ah! ¡Quieto, coronel! ¡Quieto! ¡Pale, pale, pale! Nos volvemos a encontrar. Muy buena idea, Chuyín. A mí me da una desevada, por favor. ¿Cómo has estado, Sacundino? Muy bien. Muy, muy bien. Oye, Chuyín, dejé un caballo ya atrás de la iglesia. Ya está ensillado. Entonces te lo encargo, por favor. Sí, señor. Gracias. Me da... mucho gusto lo de tu casamiento. ¿Qué tiene? Te creo. Gracias. Lo digo muy en serio. Y... te repito lo que le dije a Matías. Dis... disculpa mis... Arrebatos. Arrebatos. Eso. Ajá. Joven, ¿se puede adelantar? Allá está Ostra y verte esperando. Aquí tiene. Gracias. Aquí tiene. Te veo... distinto, Secundino. Como con una luz que viene desde adentro. ¿No será que estás enamorado? Sí. Sí. Estoy enamorado. Claro. El amor es lo único que no se puede ocultar. Ni el amor ni lo estúpido, ¿no? Oh, 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 oh. ¿Qué pasa? Aquí está el caballo, Secundino. Ya vi. Muchas gracias. ¿Y sabes qué, Secundino? Hay que vivir del amor que uno siente. Eso es lo único que importa. Y de verdad espero puedas ir a mi boda. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias. Adiós, Chuyín, gracias. Vamos, Chuyín. Adiós, de nada. Vente, vamos. ¿Qué pasa, Nazario? No le puedes ayudar al que te bajó la vieja. Me cuesta, Ginete. ¿Qué hacemos, Ginete? ¿Los amarramos al árbol como siempre? Desármenlos. Amárrenlos y quédense con los caballos. Dispara, si quieres. Tranquilo, tranquilo, coronel. No le vamos a hacer daño. Usted está malherido, Malverde. Tamás, abullo, con este. Sí, Nete. ¿Estás bien? Proveche para entregarse. Yo le prometo un juicio justo. Discúlpeme que no puedo aceptar su invitación. ¿Sabes? Yo disfruto mucho de estos montes. ¿Por qué no mejor, aprovechando la circunstancia, hablamos del futuro? ¿Cómo la ve? ¿Eh? Padre Hilario. ¿Qué pasó, hijo? Yo... vengo a hablar con usted de un asunto no muy agradable. Ya no queremos que sea el obispo quien nos case. ¿Y eso por qué? Me parece que el señor obispo se está aprovechando de nuestra boda como pretexto para quedarse más tiempo aquí. Y ya nos enteramos del abuso de la muchacha. Válvame Dios. Ya no se pueden guardar secretos en este pueblo. ¿No quería ocultarlo? Claro que sí, hijo. Por la muchacha. ¿De qué le sirve a la criatura ser señalada aparte de cargar con su desgracia? Al obispo lo va a castigar Dios y tendrá que pagar aquí en la tierra como hombre. Por supuesto que tiene que pagar. Aquí el punto más urgente es que queremos que sea usted quien nos case. ¿Entonces ya no te parezco tan loco? Ya nunca dije eso. Además, usted siempre estuvo de acuerdo con que fuera el obispo quien nos casara. Y sobre su estado mental, me parece que no es de cuerdos eso de andar desnudo por todas partes, padre. Pues yo de eso no me acuerdo. Claro que no se va a acordar si tenía pleno delirio. Solo espero que nuestra boda, ese delirio, no se le vuelva a atravesar. No me ha vuelto a dar, hijo. Después de que Jesús me dio ese menjurje, que por cierto ya se me acabó. Le tengo que pedir más. ¿Un menjurje? Sí. ¿Quién sigue lo que ve para Jesús? Ve para tónicos. Le pone hierbas y le pone piedras. Que sepa cómo los hace, pero que gracias a Dios y a eso ya me siento bien. Me alegra. Debería de sumarse a la lucha en contra de la reelección del presidente Díaz, coronel. Ya veo que me equivoqué con usted al entender que no estaba a favor de los desmanes de la revolución. En su nombre se han cometido algunos desmanes, no digo que no. Pero mi gente y yo nunca dejaremos de estar a favor de los nuestros. De buscar la igualdad de oportunidades. En cuanto a salud, trabajo, los bienes. Pero en especial que todos seamos igual ante la justicia. Y usted, coronel, es un hombre de los que piensan. Debería ser lo propio. No voy a traicionar mi uniforme, si eso es lo que me está pidiendo. De veras pesa más uniforme que el país luna. Que la obediencia que debe a las leyes. El presidente Díaz llegó al poder por oponerse justamente a la reelección. Pero ya ve lo que intenta ahora. Le gustó el poder y ahora no quiere soltarlo. Mire, coronel, la revolución va a triunfar. Eso es un hecho. Y lo que traiga consigo dependerá de hombres como usted estén dispuestos a sumarse, a afrontar los cambios que este país necesita. Lo que resulte después va a depender de cada uno de nosotros. Para eso están las instituciones y las leyes. Que vienen valiendo madre ante la misión que tiene todo el que llega al poder. Para eso sí son bien elásticas las leyes, ¿no? Para que un presidente venga y nada más las cambie a su antojo. ¿Quién trae eso en aquel una? Oh. Con una fregada, casi me atrapan, Gamboa. Yo sé, yo sé, China. Perdóneme, intenté desviarlos, pero no pude. ¿Dónde está mi coronel? ¿Dónde están todos? No, pues ahora estamos aquí, solo tú y yo. Ah, perdón por el... por el garrotazo. No, no te preocupes, discúlpame tú a mí, porque, pues... Está bien, nos entendemos. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Sí, sí. Y tú ahí dándotelas de muy machín. Viene acá a Gamboa. No, no, no te preocupes, lo bueno es que salió todo bien. Aunque uno de los compañeros quedó malherido, ¿eh? No, tranquilo, yo le apunté bien. Va a estar perfecto. ¿Segura? Sí. Lo mejor es que vaya a buscar a mi coronel. ¿Dónde están? No sé. Pues debe estar a punto de encontrar al jinete o ellos a él. No, 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 China. No pueden hacerle daño a mi coronel. No se lo merece. No voy a permitir que le hagan daño a mi coronel, China. Esta la ganaron. No tiene sentido seguir discutiendo. Me voy. ¿O debo pensar que soy un oficial prisionero de la revolución? Aquí quien hace prisioneros es usted, Leona. Y no somos revolucionarios. Podemos tener puntos de vista en común con ellos, pero nada más. Y no, no te puedo decir todavía. No sin que antes lleguemos a un acuerdo. No puedo llegar a ningún acuerdo con una partida de bandoleros, porque eso es lo que son. O me van a negar que robaron el tren, que hicieron con las armas. Esa se la llevaron los revolucionarios. Nosotros recuperamos el oro y la plata mal habido de Quiñones. Y lo estamos usando para devolverles parte de sus tierras a los yoremes. Trabajo. Posibilidades de una vida mejor para los nuestros. Esa es una fácil manera de aliviar conciencias. Pero nada justifica la violencia. El robo. Ni el de ustedes ni el de Quiñones, que también pretendía burlar las leyes. ¿Qué no ve que el país está pidiendo a gritos un cambio? A la fuerza. Por las armas. ¿Por qué no procurarlos por las buenas? Usted, Jesús, bien pudo lanzarse a la arena política. Usted le responde a ella, Luna. Es el brazo ejecutor del orden que proclama el presidente Díaz. Pero siempre puede hacerlo bien. Y de verdad ponerse de lado de la gente del progreso. Aproveche ahora. Ángeles le está dando una oportunidad. Muy pronto se va a decepcionar. No fue de mí de quien se decepcionó o me equivoco. Espérate. Si ya terminó el discurso doctrinario, me voy. No te muevas. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a impedir. ¡Dispárame! No te muevas. Tienes una víbora muy cerca de tu tierra. ¡Gracias!